Chak 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 Ch Sílpe aquito, huay a la tita Aniuk po i-mangar ka, angini tulab Aniuk po i-mangar ka, angini tulab Kanchak coi-mangar ka, angini tulab Kanchak coi-mangar ka, angini tulab Pampak cui-mangar ka, papinsitulab Pampak cui-mangar ka, papinsitulab Ahora sí Y chacé y mires, pero a mamá te espalhar Y maliapáchtos que más el gánico, zonas páratas en la época Ay, chocan si manca yo, gata